Hola amigos, estoy nuevamente con el Dr. Ahmed Laisi. Estamos aquí en el stand del DFI, donde estamos presentando el producto. Y aquí está E-Pile, que realmente tenía una gran, gran acogida. Yo creo que además hay un descuento que el Dr. Laisi del 15% está vigente. Las personas que abajo pidan una cotización antes del fin del mes, se les mantiene ese descuento, a partir de ahí ya no. Entonces, aquí voy a entrevistar nuevamente al Dr. Laisi para que nos cuente qué ha pasado en este evento. Dr. Laisi, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias a todos. Entonces, ¿cómo entiendes español ahora? ¡Ale, a ver! ¿Cómo fue en este reunión? Sí, el DFI 44 fue increíble, en el sentido de que tuve la oportunidad de conocer a algunos ingenieros y contratores de todo el mundo. La mayoría de ellos son de América del Norte, por supuesto, pero tú no sabes, siempre encuentras a alguien que es muy divertido, para hablar de ingeniería. Y, sí, fue increíble. ¿Qué fue tu take? ¿Qué son las cinco cosas que te tomaste de este evento para volver a Canadá? ¿Qué son las ideas que tienes en mente de tu producto? ¿Cómo vas a desarrollar y qué otras cosas que tienes en mente para el futuro? Sí, bueno, aprendí sobre el Heliwal, nuestro vecino de aquí, que es originalmente una inventación canadiana, así que es bueno aprender algo que sea canadiana en los Estados Unidos. Y luego, la segunda cosa fue el helico pile. Es muy genial. Y, recientemente, tuve la oportunidad de hablar de una conferencia hablando de instrumentación en geotecnica. Nunca he visto un sensor de un sensor de mi mismo, así que esta fue una gran oportunidad de ver cómo se veía un sensor de un sensor de un sensor. Y, sí, fue increíble. No puedo decirles cinco, pero estos tres son足os, creo. Bueno, gracias a todos por ver todas estas series de videos. Lo que voy a hacer ahora es voy a colocar todos estos videos de este lado para que ustedes lo puedan ver de esta serie. Abajo va a estar el enlace para que puedan seguir. Y les agradezco muchísimo que miren este video y que lo compartan con sus amigos que están interesados en estas cosas de geotecnia. Hasta luego. Muchas gracias.